Apaga de una vez la televisión, empieza a ver a tu alrededor No dejes que piensen por vos, no permitas ni que lo intenten Hay que dar un paso al frente, nunca mirar para el costado en vano Vamos construyendo un camino, en el camino nos hacemos fuertes Remando contra la corriente y contra toda opresión Apaga de una vez la televisión, empieza a ver a tu alrededor Apaga de una vez la televisión, empieza a ver a tu alrededor Él te quiere ignorarte, así ellos podrán dominarte Alza la voz en el levante, cantando para ser libre Apaga de una vez la televisión, empieza a ver a tu alrededor Apaga de una vez la televisión, empieza a ver a tu alrededor Y piensa que perdí la razón Apaga la tele y escucha tu corazón Cantando a mi gente me lleno de emoción Cantando, cantando, haciendo revolución 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 Apaga de una vez la televisión Apaga de una vez la televisión Gracias por ver el video